¿Qué es el proyecto Quejesenomás? El proyecto Quejesenomás es una serie de contenidos digitales, en especial un podcast en el que contamos y reflexionamos historias migrantes para promover la igualdad en derechos. Es un proyecto educativo que busca contar de manera innovadora las historias migrantes en primera persona sin caer en el buenismo o la condescendencia, sino dar voz a las mujeres resaltando no solamente las vicisitudes que se vive cuando se emigra sino sobre todo las fortalezas y que tiene como finalidad promover la igualdad en derechos para tener un mundo más justo en el que todos podamos habitar. El podcast Quejesenomás lo componen seis episodios, el primero es la experiencia de emigrar en primera persona, el segundo es bienestar y migración, el tercero es racismos y microrracismos. También tenemos el capítulo que hablamos sobre violencia institucional, luego nos centramos también en hablar sobre la participación política de las personas migrantes y terminamos con aquello que para nosotras es muy importante y que sostiene de hecho la migración que es la sororidad. Lo pueden escuchar en la plataforma de Spotify y también en YouTube. También subimos los contenidos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en TikTok como Quejesenomás y en Facebook como Diaspora Intercultural. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Europea de Educación y Cultura . Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos. Ni la EACEA que no функción de la Unión Europea de Educación y electricidad. Ni la EACEA de Educación en Instagram y computadora. Ni la EACEA de Educación en Instagram.